Hoy es tiempo de venir A escuchar pecador Que te llama el Señor, que te llama el Señor Ahora ven pecador Que te llama el Señor, que te llama el Señor Ahora ven pecador Que glorioso será Cuando venga el Señor Al entrar por las puertas de aquellas mansiones Que los voy a preparar Al entrar por las puertas de aquellas mansiones Que los voy a preparar No dudéis pecador Que Dios perdonará En la cruz esclavado serán los pecados del más vil pecador En la cruz esclavado serán los pecados del más vil pecador Cuando venga el Señor Cuando venga el día del fuego ardiente Del gran juicio final Cuando venga el día del fuego ardiente Del gran juicio final Del gran juicio final Gracias por ver el video.